María Teresa de Saboya Cariñano fue una aristócrata saboyana que se acabaría convirtiendo por matrimonio en princesa de Lambal. Además, su casamiento le permite poder acceder a la corte francesa y convertirse en las damas de compañía de la futura reina consorte de Francia, María Antonieta de Austria. Pronto, la princesa entabló una gran amistad con dicha reina, pese a ser ambas muy distintas, habiendo entre ellas un profundo afecto mutuo. La princesa de Lambal se convirtió en confidente y una de las personas más cercanas a la reina, algo que le daría un gran prestigio dentro de la corte francesa, pero también se volvería alguien muy odiado por los opositores de María Antonieta, debido a que dicha reina se volvió una mujer bastante impopular en Francia. Su relación con la reina estaría llena de idas y de venidas, ya que como mencioné anteriormente, ambas eran muy diferentes. María Teresa era descrita como tímida, discreta y seria, mientras que María Antonieta era extrovertida, alegre y le gustaban mucho las diversiones de la corte. Tras la aparición de una nueva amiga en la vida de la reina, la duquesa de Polignac, la princesa de Lambal se dejaría ver menos dentro de la corte francesa, llevando a vida más bien retirada. Pero cuando estalló la revolución francesa en el año 1789, no dudó en regresar al lado de la reina para mostrarla todo su apoyo y para acompañarla durante aquellos momentos tan complicados para la familia real francesa. Su amistad y su gran lealtad hacia la reina ocasionó que la princesa acabase siendo detenida por orden de los revolucionarios franceses y acabaría siendo encarcelada junto a otros tantos monárquicos y miembros de la nobleza francesa, viviendo en prisión bajo unas condiciones realmente lamentables. El 3 de septiembre de 1792, María Teresa sería sacada de su celda y fue conducida ante un tribunal que se encontraba en el patio de la prisión, lugar donde solamente había sangre, muerte y cuerpos amontonados de todas aquellas personas que habían sido ejecutadas antes que la princesa. María Teresa se desmayó al contemplar aquella escena y cuando volvió en sí sería juzgada por los allí presentes, pero para su sorpresa uno de aquellos hombres dijo «Sácase aquí a esta señora». Pero en realidad tales palabras eran clave y realmente lo que quería decir es que la princesa fuese ejecutada. La princesa de Lambal se mostraría aliviada porque pensaba que no iba a ser ejecutada y que al fin sería puesta en libertad, pero cuando se disponía a salir de la prisión, alguien la golpeó en la cabeza con un pico de minero. María Teresa se encontró inconsciente cuando fue lanzada sobre un montón de cuerpos en descomposición que se encontrarán amontonados en el patio de la prisión y según se cuenta la muchedumbre se acabó ensañando con su cuerpo, ya que supuestamente fue desnudado, abusado, desollado, mutilado y decapitado, siendo posteriormente su cabeza paseada por las calles de París. William Wallace fue un líder militar escocés que se levantó contra los invasores ingleses durante la Primera Guerra de la Independencia de Escocia, convirtiéndose en un héroe y en un símbolo de la independencia escocesa. William liberó importantes enfrentamientos contra los ingleses, convirtiéndose en un hombre bastante temido y odiado por el enemigo, debido a que consiguió hacer retroceder a los ingleses durante esta invasión, obligándoles a abandonar tierras escocesas. Incluso Wallace llegó a liderar una serie de expediciones militares por el norte de Inglaterra, convirtiéndose en una gran amenaza y en un gran obstáculo para los intereses de la corona inglesa. William sería muy admirado por los rebeldes escoceses, siendo incluso nombrado como caballero y guardián del Reino de Escocia, aunque este cargo lo acabaría abandonando poco después de ser derrotado durante la batalla de Valkirk. Wallace logró escabullirse en numerosas ocasiones de los ingleses, hasta que finalmente fue traicionado por un caballero escocés llamado John Menzid y acabaría siendo entregado por este albano enemigo. William sería trasladado a la ciudad de Londres, donde sería juzgado y acusado de traición y de cometer terribles crímenes contra los ingleses durante aquellas guerras por la independencia de Escocia. Pero él respondió que no había cometido traición alguna al no haber jurado nunca lealtad al rey Eduardo I de Inglaterra. Pero finalmente, Wallace acabaría siendo condenado a muerte. El 23 de agosto de 1305, William fue obligado a desvestirse y a desfilar desnudo ante la atenta mirada del pueblo inglés, siendo sometido por la muchedumbre a insultos y vejaciones. Después se haría ahorcado, pero cuando estaba a punto de morir asfixiado, se haría descolgado para alargar así su agonía, ya que posteriormente fue castrado y le sacaron las entrañas, siendo estas quemadas delante de él mientras aún se encontraba con vida, hasta que finalmente le arrancaron el corazón. Después fue desmembrado y las distintas partes de su cuerpo fueron expuestas en diferentes ciudades inglesas. Margaret Paul fue una noble inglesa que tenía sangre real corriendo por sus venas y estaría muy ligada a la familia Tudor y a la corona inglesa. Ella era descendiente de la dinastía York al ser sobrina del rey Ricardo III de Inglaterra. Por ello, cuando fue nombrada como dama de compañía de la reina consorte Catalina de Aragón, el rey Enrico VIII de Inglaterra le acabaría devolviendo el título de condesa de Salisbury y algunas de las tierras y de las propiedades que en su día pertenecieron a su familia, aparte de una cuantiosa pensión, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas de su tiempo en Inglaterra. Margaret mantuvo por algún tiempo una buena relación con el rey Enrico VIII, quien describiría a la condesa como una de las mujeres más piadosas y virtuosas de Inglaterra, pero su buena relación se acabaría deteriorando cuando algunos de los hijos de Margaret se vieron implicados en una supuesta conspiración en contra de la corona inglesa. Finalmente, la familia de Margaret se acabará bien involucrada en distintas tramas contra Enrico VIII, las cuales estarán encabezadas por su hijo, el cardenal Reginald Paul, quien se mostrará en contra de los cambios religiosos que se estaban viviendo en Inglaterra, al fundar el rey Enrico VIII su propia iglesia, para poder casarse con su segunda esposa, la reina Ana Bolena. Ante tales tramas, Margaret acabaría viéndose salpicada también por tales asuntos y acabaría siendo encarcelada en la Torre de Londres por orden de Enrico VIII, pese a ser la condesa declarada inocente de todos los cargos que pesaban sobre ella. Finalmente, dicho monarca ordenó que Margaret fuese ejecutada, debido a que ésta cada día tenía más partidarios entre el pueblo inglés, al ser una gran defensora del catolicismo. Además, ella tenía sangre real, y cada vez había más personas que deseaban su subir al trono, ante la gran inestabilidad que había por aquel entonces en Inglaterra. El 27 de mayo de 1541 se le comunicó a Margaret, de manera inesperada, que iba a ser ejecutada, y que tan solo tenía una hora para poder poner en orden sus asuntos. Después se haría conducida hasta uno de los patios de la Torre de Londres, donde apenas se había preparado su ejecución, y tan solo había un bloque de madera para colocar su cabeza. El verdugo contratado para la ocasión era un joven sin apenas experiencia, y pese a que Margaret tenía para entonces 67 años de edad, no se lo pondría nada fácil, ya que ésta se negaba a poner su cabeza sobre el bloque de madera y luchó por su vida, teniendo que ser reducida por varios de los presentes para permanecer de rodillas. Aquel inexperto y torpe verdugo no logró decapitarla con un corte limpio, se acabaría clavando el hacha en la espalda de la condesa, algo que ocasionó que la condenada se levantase y huyese de su verdugo, pero rápidamente sería detenida y llevada hasta el bloque de madera, donde sería obligada a permanecer de nuevo de rodillas, mientras el verdugo le daría hasta 11 hachazos más, recibiendo distintas heridas en la cabeza, cuello, hombros y espalda, muriendo así entre terribles dolores. La familia Tábora será una de las casas nobles más importantes e influyentes del reino de Portugal, gozando de una buena posición dentro de la sociedad portuguesa, pero durante el reinado de rey José I de Portugal, la relación que mantenían los Tábora con la corona portuguesa empeoró por varias razones. Una de ellas sería porque dicha familia no recibe reconocimiento ni ninguna compensación económica por los servicios prestados en la India portuguesa. Otra razón sería la gran rivalidad y el desprecio mutuo que había surgido entre los miembros de dicha familia con el marqués de Pombal, quien se había convertido en el nuevo valido real y quien gobernaba realmente en Portugal tras la figura de rey. Otra razón fue la aventura amorosa que mantuvo uno de los miembros de dicha familia, Teresa de Tábora y Lorena, con el rey José I de Portugal, convirtiéndose esta por algún tiempo en la amante favorita del monarca, pero esto lo único que provocaría fueron más tensiones entre dicha familia y la corona portuguesa. El 3 de septiembre de 1758, el rey José I de Portugal regresaba al Palacio de Ajuda, en Lisboa, tras haber pasado el rato con su amante favorita, sino en este momento cuando fue asaltado por tres individuos que atacaron al carruaje del rey, resultando el monarca herido en un brazo. El marqués de Pombal ocultó aquel suceso y rápidamente inició una investigación. Tras capturar e interrogar a los agresores del monarca, estos confesaron que habían sido contratados por la familia Tábora para asesinar al rey. Por esta razón, el marqués de Pombal ordenó que dicha familia fuese condenada a muerte, incluyendo incluso a las mujeres, niños y algunos de sus criados, siendo todos ellos acusados de alta traición y de conspiración. A día de hoy se debate si realmente los Tábora tuvieron algo que ver con aquel incidente. Algunos historiadores creen que realmente querían vengarse del rey, en cambio otros creen que fueron inculpados injustamente por el marqués de Pombal para así deshacerse de sus principales rivales, además de que les confiscaron todos sus bienes. El 13 de enero de 1759 se llevaría a cabo la terrible ejecución de la familia Tábora en un descampado de la ciudad de Lisboa, siendo horriblemente torturados y ejecutados casi todos los miembros de esta familia, sin importar su género o edad. Aquellas ejecuciones serían descritas como violentas, crueles y desmesuradas, ya que a los sentenciados les rompieron los brazos y las piernas a mazazos. Después algunos de ellos serían decapitados, otros fueron atados a las ruedas de los carruajes y otros serían quemados vivos hasta quedar reducidos a cenizas. Uno de los pocos miembros que se salvó de aquella gran carnicería fue Teresa de Tábora y Lorena, ya que al ser la amante real, sería perdonada de todos los pecados de su familia y sería encerrada de por vida en un convento. En el año 1917, el zar Nicolás II de Rusia adicó ante la gran inestabilidad interna que estaba viviendo el gobierno ruso, además de por la revolución de febrero que se vivió en Rusia y por las derrotas que sufrieron durante la primera guerra mundial. Así que como Nicolás II no podía controlar la situación, decidió renunciar al trono ruso. Tras vivirse en la adicación del zar, este y su familia permanecieron bajo arresto domiciliario en el palacio de Alejandro, mientras establecieron un gobierno provisional. Después serían trasladados en diferentes ocasiones, hasta que finalmente fueron instalados en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, lugar donde permanecieron bajo una estricta vigilancia, donde apenas tuvieron comodidades. Tampoco se les permitió recibir visitas ni mantener contacto por carta con nadie, aparte de tener prohibido el comunicarse con alguno de sus guardias o leer el periódico. Quedan así completamente aislados del mundo que les rodeaba en aquellos tiempos tan complicados. Finalmente, tras mantener por algún tiempo a los Romanov en aquella casa, se decidió que deberían ser ejecutados. Preparan así el sótano de la casa para tal terrible acción. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918 se organizó la ejecución de la familia y los Romanov serían despertados en plena madrugada bajo la excusa de que en aquella ciudad se estaban viviendo violentos levantamientos. Así que les ordenaron el que bajaran al sótano de la casa, donde supuestamente estarían más seguros, mientras se ideaba el traslado de la familia Romanov a otro lugar. Durante su estancia en el sótano, se les comunicó a la familia de que se les tomara una foto antes de su partida, siendo así colocados de una manera estratégica, sin que estos sospechasen. El zar sería colocado al lado de su hijo Alexei, mientras que sus hijas serían colocadas detrás de la zarina Alejandra, la cual estaría sentada en una silla. También se ordenó a los criados de los zares que se colocasen cerca de la familia, aunque formarían dos grupos distintos. Una vez colocados en aquel sótano, entraron un grupo de hombres armados, y en ese momento el zar abandonó su posición para pedir misericordia para su esposa e hijos. Pero antes de poder llegar hasta aquel grupo armado, estos dispararon, dando de lleno a los zares y a algunos de sus criados, mientras que las hijas de estos lograron sobrevivir aquellos primeros disparos. Una vez se disipó el humo de los disparos, aquel grupo armado volvió a entrar en el sótano, rematándose a las víctimas que aún quedaban con vida, entre ellas a las hijas de los zares, las cuales fueron atacadas con bayonetas. Pero como éstas tenían cosidas bajo sus ropajes las joyas de la familia Romanov, lograron sobrevivir de nuevo a aquellas agresiones, hasta que finalmente fueron asesinadas cada una de ellas con un disparo en la cabeza. Se cree que la única que logró sobrevivir por poco tiempo más a aquella matanza fue la gran duquesa María, quien quedaría inconsciente a rozarle una bala en el cuero cabelludo. Pero ésta acabaría despertándose mientras lanzaban los cuerpos sin vida a la parte trasera de un camión, recibiendo así una serie de golpes en la cara y en la cabeza por parte de sus agresores, acabando de esta manera con su vida. Los cuerpos acabarían siendo divididos en dos grupos y dejados en dos lugares distintos. La gran mayoría de los cadáveres fueron arrojados a una fosa común cercana a las vías del tren y serían rociados con ácido sulfúrico, mientras que los cuerpos de María y de Alexei fueron quemados en un bosque cercano. Pero finalmente, con el paso de los años, se logró recuperar los restos mortales tanto de la familia Romanov como los de sus sirvientes, que acabaron teniendo aquel mismo fatal destino. Bueno amigos, llegamos al final de este top 10 sobre las peores ejecuciones de la historia. Sé que es un tema bastante sádico y no apto para sensibles, pero espero que os haya gustado en sí el vídeo, pese a hablar de tales barbares. Este vídeo ha sido realizado por el sexto aniversario del canal. Durante todo este tiempo, Biopic Channel ha sido una auténtica montaña rusa de experiencias y con él he vivido momentos muy felices, pero también momentos un tanto malos. Esto no es fácil y tengo que lidiar en muchas ocasiones con situaciones inesperadas, frustraciones y alguna que otra injusticia. Pero me quedo con lo bueno de toda esta experiencia y con todas aquellas personas que me han acompañado durante toda esta aventura. No sé lo que me deparará el destino, ni a mí, ni al canal. Pero lo único que sé es que queda mucho camino por recorrer y seguiremos adelante con todas las fuerzas posibles, aguantando cualquier tempestad como siempre y cogiendo rumbo para celebrar un séptimo aniversario junto a todos vosotros. Gracias por acompañarme a diario y espero que sigamos celebrando muchísimos aniversarios más juntos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a René Osvaldo Morales. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!